Lo mejor del trabajo de los productores del campo de México. ¿Cuál es el nombre de esta hacienda? Hacienda Concepción. Hacienda Concepción, formaba parte de lo que eran las haciendas de Santa María del Valle. Sí, estamos muy cercanos a la hacienda San José, a la hacienda Santa Cruz del Valle, que son las más cercas de aquí de la hacienda Concepción. Bueno, lo que era el Guadalajara, no le digo de hace muchos años, le estoy hablando de hace 50 años, y con todas estas haciendas y con todas las engordas que había de puercos en esta zona, con las... Ahorita estaría sembrado de avena, el ganado de leche en cantidades impresionantes que había también. La leche se iba por ferrocarril hasta el Aguazula, aunque usted no lo crea. No le estoy hablando de la prehistoria, ¿eh? Está bien que yo no esté viejito, pero no le estaba hoy hablando de la prehistoria. Es que simplemente, ¿cómo cambian estas cosas conforme crecen las ciudades? Me da mucho gusto verte. Gracias, de verdad, muchas gracias. Con la ayuda de muchos años se empezó a levantar, empezamos a ver construcciones que estaban prácticamente caídas, poco a poco se fue levantando, construir algunos corrales, construir lo necesario para poder trabajar, y hace algunos años empezamos a la reconstrucción, mejor dicho, de la hacienda, para que sea un poquito más vistosa y aparte aprovechada para los eventos. Pues para tratar de sacarle también un poco más de recurso a todo esto, ¿no? Sí, aparte de sacar provecho, pues que la gente de Guadalajara no se vaya, que sepa que aquí hay una hacienda en donde pueden realizar sus eventos. Estamos a 40 minutos del centro de Guadalajara, estamos muy cercas, y pues que tiene toda la comodidad. Claro. Vamos a ver un poquito adentro, la arquería y parte de lo que era. Me decías, ¿cómo se llamaba esta hacienda? Hacienda Concepción. Concepción, la hacienda de la Concepción. Toda esta zona del valle que era una zona privilegiada con una cantidad de agua impactante. Sí, todo el año había agua. Yo hace 20 años, nací aquí, hace 20 años más o menos me acuerdo que en el río pasaba todavía agua, nos bañábamos, nos bañábamos caballos, o sea, era mucha agua y desgraciadamente por la expansión de la ciudad, pues cada vez hubo menos agua y ahorita lo que se necesita es recuperar un poquito y aprovecharla. Incluso la capilla, que esto fue lo que ya se restauró. Sí, tiene una de las cualidades esta hacienda, que tenemos la capilla consagrada para ahora sí que cualquier evento, bautizo, primera comunión, bodas, que es lo principal y pues tenemos aquí a la patrona. Sí, qué bonita, qué bonita está. Pues otro punto de la esperanza. Así es, es una capilla totalmente natural o lo podemos decir sin ninguna modificación, más que la pura pintura. Sí, sí. El piso es original. Y bueno, llegamos al otro día que hubo una boda, para que usted sepa, aquí están todavía las sillas, porque ayer aquí había boda. Sí, hubo boda en donde prácticamente se utiliza toda la hacienda, ya sea como la capilla, los lugares para los eventos. Isaac, yo agradecerte mucho y felicitarlos como familia, han hecho un gran esfuerzo, se siguen sosteniendo aquí y tarde o temprano pues quedará quizás esta área, básicamente y algunos corrales, pero pues tarde o temprano pasará igual que sucedió con otros grandes ranchos de la zona metropolitana, como el caso de Uberaba, que van a tener que pues emigrar, porque la ciudad empuja y empuja y empuja. Muchas gracias Isaac, te agradezco mucho. No, pues gracias a ustedes, a Campo de México, por darse la oportunidad de conocernos un poquito más a fondo de lo que hacemos, de nuestros animales, porque realmente es un reflejo, una ganadera, un reflejo del trabajo que se lleva cada año, pero realmente conocer un rancho, conocer su manejo, pues es otro mundo. Gracias, gracias a todos nuestros auditorios, muy amables, saludos. Siga a Campo de México en todas sus plataformas.